Bienvenidos a Días de Cine, vuestro programa favorito para cinéfilos, donde hoy nos acompaña, voy a decir filmmaker, pero se me queda corto, director favorito, Álvaro Méndez, que nos va a hablar de una cámara, que ahora que lo pienso, ya he hablado yo, te estás empezando a aficionar a revisar un poco mis contenidos. Bueno, porque de foto habláis todos, mucho, ya hay mucho de eso, y yo vengo a hablar de algo. Sobra, ¿eh? Sí, exacto, incluso vengo a hablar de algo de lo que se habla menos, que es del vídeo, y venimos a hablar de una cámara de formato medio, y ojo, porque tradicionalmente, las cámaras de formato medio, ¿qué les pasaba? Sonían ser más lentas, no tan ágiles, sensores así un poco, pues eso. Para el estudio, para tener en el estudio alguna boda, si pagaban bien, pero poco más. Entonces, eso hizo que durante mucho tiempo las cámaras de formato medio, pues, se mantuvieron un poco alejadas del terreno del vídeo, ¿no? Era como, no era una de sus cualidades, digamos. Es decir, grababan vídeo, pero nadie les hace demasiado caso. Exacto. Hasta que llegó la primera versión de la Fujifilm GFX100, que ya contaba con bastantes opciones interesantes de vídeo, y un enfoque rápido, y todo ese tipo de cosas, y empezó a romper un poquito esa frontera. Y la frontera ya se ha roto del todo, o sea, la han tirado abajo con un bulldozer. ¿Ha roto la corta pared? Totalmente. Con la GFX100 II, que ahora sí podemos estar hablando de una cámara híbrida de formato medio, en la que las opciones de vídeo no tienen nada que envidiar a las opciones fotográficas, y, como pensamos que han pasado un poco desapercibidos, pues, los amigos de Fujifilm nos han dicho ¿por qué no nos habláis en este vídeo patrocinado por Fujifilm de las capacidades de vídeo de la GFX100 II bien explicadas? Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Vamos a explicar? Lo va a hacer él, yo estoy aquí para dinamizar un poquito. Las 10 claves de esta cámara que tienen que tener en cuenta los filmmakers y directores. Dentro vídeo. Sí, compañeros, compañeras, yo comparto vuestras dudas iniciales al pensar en una cámara como la GFX100 II para vídeo, para cine, a nivel profesional, porque a entrada piensas, joder, pero es muy grande, ¿no? Yo quiero algo ligero, ¿no? Pero lo pensáis una segunda vez y, no sé si, visualizad un rodaje. No una gran superproducción, un rodaje un poco en condiciones. Todo es muy grande. Todas las cámaras, todas las ópticas, todos los accesorios. Normalmente, de hecho, la cámara suele ser la parte más pequeña de equipos muy grandes Así que, creo que vamos a empezar hablándonos del tamaño, del diseño y de si la cámara está pensada o no para este tipo de rodajes. Y yo os comparto lo primero que pensé. ¡Uh, qué grande! Pero... Exactamente, lo primero que vamos a hacer es hablar del diseño. Y es curioso, porque en realidad es una cámara pequeña, de formato medio. Exactamente, o sea, es una cámara un poco más grande que un formato completo tradicional. Pero si piensas en cómo eran las cámaras de formato medio hace poco, pues es muy, muy, muy llabable. Por cierto, ¿veis que no tenemos la cámara aquí, físicamente? No lo hemos comentado. Que la cámara la tuvimos, la hemos tenido durante las Navidades, pero ya la hemos tenido que devolver porque es una cámara que está muy buscada. Pero bueno, la hemos estado tocando en Navidades y aquí veréis un montón de imágenes de muestra. El diseño, pues desde el punto de vista del que vaya a grabar vídeo, en realidad este diseño contundente que tiene un poco más pesado de lo normal, con esa empuñadura un poco más grande de lo habitual, al menos en el mercado de las cámaras híbridas, es una gozada. ¿Por qué? Porque ayuda a tener la cámara mejor cogida y mejor estabilizada. Porque sí, la GFX100 tiene un estabilizador en el sensor. Ojo, cámara, formato medio con estabilizador en el sensor, o sea, eso ya es una cosa muy peculiar que funciona muy bien, por ahí estaréis viendo algunos ejemplos, especialmente para mitigar esos microtemblores en ranos estáticos, pero estamos hablando de un sensor muy grande, con lo cual no vamos a tener el mismo nivel de estabilización que tenemos a lo mejor en la H2X, por ejemplo, o HX2, siempre... ¿H2 o H2S? ¿Qué equipa? Hay una X, ¿no? En el bolsito. XH2, XH2S. Ah, bueno, claro, si todas son X. Vale, tenéis que tener en cuenta que el sensor es muy grande, que tiene poco espacio por donde moverse, con lo cual la estabilización no es tan buena como en otras cámaras, pero aún así mirar que la cámara sirve perfectamente para hacer un seguimiento detrás de una persona, para hacer movimientos estalizados. Pensad también que las ópticas, las de foto, no. Bueno, las ópticas GFX son un poco más grandes, pero las ópticas de cine, las ópticas de vídeo, suelen ser muy tochas, con lo cual, bueno, pues ese equilibrio, que el cuerpo no sea muy pequeñito y luego la óptica nos quede desequilibrada, nos va a venir bien. Otra cosa del diseño que nos ha parecido una gozada para grabar vídeo es el visor, grande, enorme, comodísimo, con un aumento de 1X, 9,4 megapíxeles, en serio, es una pasada. O sea, yo me he visto grabando con esta cámara mirando continuamente por el visor, porque es que es súper agradable. Además, una cosa muy interesante, el visor es de Quitoipón. Cierto, cierto, es verdad que además tiene un accesorio que puedes usarlo de cintura. Exacto, por lo que si vas a usar la cámara en una configuración típica de cine en un rodaje, en la que vas a tener montado un monitor y vas a ponerle una jaula y no sé qué, puedes prescindir de ese visor y todavía tienes una cosa un poco más compacta para montarla a tu rollo. Además de todo esto, la GFX100 cuenta con modos separados para vídeo y para foto, muy separados, totalmente personalizables, se pueden personalizar al milímetro todos los botones. Tiene un poquito de toque el muchacho con esto de separado, pero es verdad que va muy bien. Todos los botones se pueden configurar tanto para vídeo o para foto diferente. Tienes el menú Q, también el típico menú Q de las Fujis, también lo puedes configurar totalmente para vídeo e incluso la info de la pantalla superior de la cámara, que también me ha parecido una gozada. También la puedes configurar a tu bola para que tenga la información de vídeo que necesites, o sea que todo muy guay. Y, por cierto, antes de que se me olvide, HDMI grandote. Pues ya estaría, con eso ya estaría. Siguiente clave, muy importante, sensor. Estamos hablando de una cámara de formato medio, obviamente el sensor. Acabamos de crear una nueva coreografía para formato medio. Formato medio y sensor, ¿no? Si nos la invitamos a las cámaras con prestaciones avanzadas de vídeo, la Fujifilm GFX100 II es la segunda cámara del mercado con el sensor más grande. ¿Hay alguna? Sí, con su sensor de 43,8 milímetros por 32,9 milímetros. ¿Qué dices tú? Joder, va a cifras, ¿eh? También. Pero obviado un poquito. Solo superada por la Arri Alexa 65, que tiene un sensor de 54,12 milímetros por 25,58 milímetros. Fijaos que es más grande en horizontal, pero no en vertical, porque el sensor de la Arri Alexa tiene proporción 16.9, no 3.2, como el de la Fuji. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Por contextualizar, ¿cuánto cuesta la Arri Alexa 65? No tengo ni idea, no creo que costará 60.000, 70.000 euros, 100.000, no lo sé. La mea, sí, por ahí. Vale, estamos hablando de un sensor que es 1,7 veces más grande que un sensor full frame. Y os preguntaréis, ¿para qué sirve tener un sensor tan grande? Tengo un dato. A ver. Unos 70 a 75.000 euros. Y la puedes alquilar por entre 600, 700, 800 euros en día. Pues ya ves, o sea, con 10 días de alquiler te compras la GFX100. Flipa. Lo que comentábamos, ¿para qué sirve tener un sensor tan grande? Más adelante profundizaremos en una cosa en concreto sobre este sensor, pero por lo pronto, ¿qué obtenemos? Pues obtenemos el tan famoso look de formato medio que, más allá del control sobre la profundidad de campo, que es verdad que existe, es verdad que es muy fácil romper los fondos y separar los planos por... En fotos siempre se ha dicho que da... Siempre se dice, ¿serías capaz de distinguir una cámara de formato completo de una cámara de formato medio en el desenfoque, en el bokeh? Porque depende de la óptica, ¿no? Pero sí es verdad que da esa sensación de tidimensionalidad, que siempre se habla de esa profundidad, de ese control de profundidad, que es algo bastante único y supongo que en cine o en vídeo pues también se nota, ¿no? Exacto. Y también está el tema de que los degradados tonales son más suaves simplemente porque hay más espacio para reproducirlos en el sensor. Quiero decir, es un tema de... Tienes como más cantidad de píxeles para hacer esos degradados y más espacio físico para degradar tono. No sé si tienes el dato de cuánto rango tiene. Y exactamente el rango dirábico también, luego hablaremos en el apartado de calidad sobre este tema, también mejora. Si estáis pensando que por tener este tamaño del sensor vamos a sufrir de rolling shooter, no os preocupéis porque este sensor es especialmente rápido, teniendo en cuenta que es un sensor de formato medio y el dato concreto, si lo queréis, es que en 4K a 60P tenemos una lectura del sensor de 13 milisegundos. ¿Serías capaz de reducir esos 30 milisegundos? No, lo que sí que te puedo decir es que es un dato medio, digamos, es un dato donde se sitúan muchas cámaras full frame de hace un par de años, muchas cámaras full frame de gama media, pues como podría ser la Canon EOS F8, la Sony A7 III, la Panasonic S5 es un poquito más rápida, pero por ahí andaría. Quiero decir, un rolling shooter muy controlado, lo cual tiene mucho mérito en una cámara de formato medio. Dato, me he quedado enganchado en la Real XA65. Eres un vídeo patrocinado por Fujifilm y estoy hablando más de la Real XA65. ¿Sabes cuánto pesa la cámara? ¿Cuánto pesa? Más de 10 kilos. Más de 10 kilos, mira. Mucho más que la GFX 102. Tercera clave, objetivos. Ya no estáis pensando, ¿objetivos? ¿Por qué? Si tampoco hay tantos objetivos GFX. Ahora os cuento, porque una de las claves de esta GFX 102 es que combinando ese sensor de gran tamaño con esa resolución de 102 megapíxeles, se pueden adaptar a esta cámara un mogollón de objetivos. Yo recuerdo que en la presentación nos pusieron la tabla de compatibilidades y era una cosa enorme. Claro, porque ¿qué tenemos? Que sea como sea el círculo de imagen que proyecta el objetivo queda dentro del sensor y, sobre todo, aunque coja una porción pequeña del sensor, podemos seguir disparando en alta resolución en 4K, porque como hay mogollón de megapíxeles, aunque recortes, siempre tienes un recorte. ¿Cuánto necesitamos? ¿28,40 por 21,60? Para hacer un 4K y 16,9. ¿Cuántos megapíxeles? Ah, son como 8, diría. Ah, sí, solo. ¿Vale? Ah, bueno, sí, sí, claro, es 8K no te vas, o sea que solo megapíxeles, por lo cual el recorte va a aguantar perfectamente. Exactamente. Entonces, podemos usar, por supuesto, objetivos de la gama GFX, por supuesto, cualquier objetivo para full frame o 35 milímetros, objetivos de cine de la serie premista de Fujifilm y objetivos anamórficos. Y en todos los casos podremos alcanzar resolución 8K. Vale. O sea, no 4K, sí, sí. No, no, no solo 8K. 4K son 8,3 megapíxeles y 8K creo que era 20... no, algo más. No 8K son 40 casi. Exactamente. Sobe. O sea, que fijaros en la paranoia. Y aparte, lo que hace la cámara es que ella misma tiene un menú que adapta las opciones de grabación a la porción de imagen que estamos cubriendo en cada momento para evitar que se vean el viñeteo y demás. Es decir, tú le dices, voy a usar un objetivo full frame. Entonces, la cámara ya adapta los formatos de grabación para ese círculo de imagen que te proyecta un objetivo full frame. En el caso de Fuji, además, te va a dar loser porque a Fuji full frame no le gusta cualquier otro. No, pero claro, esto abre la puerta, no objetivos full frame de cámara, full frame de estándar, sino usar objetivos Super 35, objetivos de cine para 35 milímetros que hay ahí 47.000 millones. Es que es un listado de objetivos loquísimo. Mira, de hecho, leí por ahí, que me gustó esto, a un director de fotografía decir que la GFX100 II daba acceso a 120 años de objetivos de cine. Ah, claro, pues adaptar cualquier cosa de... Claro, claro. Entonces, la Fujifilm GFX100 II es esa cámara que incluso a mí me va a permitir conseguir ese look cinematográfico y anamórfico y total que todo el mundo está buscando. Solo tienes que ir a buscar el objetivo correcto. De hecho, la cuarta clave es que la GFX100 II es la primera cámara de Fujifilm que le presta atención a la grabación en anamórfico, con un soporte completo para objetivos anamórficos de todo tipo. ¿Por qué? Porque una vez más, los objetivos anamórficos, según su configuración, proyectan también imágenes en 4 tercios, en 3.2, en diferentes proporciones, exactamente. Entonces, este sensor tan grande las cubre todos. Si no sabéis lo que es un vídeo de un objetivo anamórfico, tenemos un vídeo por ahí, ahí, por ahí, que os explica qué es un objetivo anamórfico. Entonces, esta cámara acepta eso, todo tipo de objetivos anamórficos y te permite hacer la descompresión en cámara. La descompresión es que el objetivo anamórfico te saca la imagen deformada verticalmente, pues ponerla en horizontal para verla normal, te permite hacer esa descompresión en cámara, con factores de compresión de 2x, 1,8x, 1,5x, 1,33x. Estaba echando de menos yo los numeritos ya, ¿eh? Y 1,3x. O sea, es decir, todos los factores de compresión posible. Hemos estado probando durante muy poquito tiempo esta cámara con un objetivo Bayesian de 50mm T2-1. Es una marca, diría, no voy a decir dónde, porque seguro que la cago, pero bueno, es una marca de objetivos anamórficos más o menos económicos, muy interesantes. Jamás lo había escuchado. Este Bayesian en concreto tiene un factor de compresión de 1,8 y en este caso hemos optado por grabar en proporción 3,2 con una resolución de 4,8K, es decir, nos sobra resolución, lo que nos ha permitido tener, atención, una imagen panorámica de 2,7 a 1, o sea, una locura. O sea, es muy panorámico, ¿no? Panorámica. Ahí tenéis algunos ejemplos de lo que he podido enfocar con este Bayesian manual que me ha costado, ¿eh? Estoy buscando un Bayesian, ahora os lo digo. En China están hechos. La marca china. Lo estaba, pensaba que era eso, ¿eh? Pero he pensado, no voy a ser que la caguen, como siempre. ¿Qué más cosas? Quinta clave. ¿Dónde sabemos si una marca y una cámara le tiene cariño a los que graban vídeo y le tiene cariño al vídeo? Es cuando ofrecen opciones de grabación y códex potentes por doquier y la GFX100 es un gran ejemplo de eso porque la variedad de proporciones, resoluciones, compresiones, velocidades y formatos es brutal. ¿Pero lo cambiáis alguna vez? ¿O es simplemente para tenerlo y luego grabáis siempre lo mismo? No, no, no. Se hace, se hace. Mira, a modo de resumen. La GFX100 2 puede grabar en 4K hasta 60p sin recorte, haciendo sus procesos de line skipping o lo que sea, pero con una calidad fantástica. O en 8K hasta 30p con un recorte de 1,4x, porque en este caso sí conseguimos imágenes en muchas situaciones pixel by pixel, digamos. ¿Vale? Todo ello con compresión 422, como debe ser, con 10 bits, con códex al intra en H.264 y en H.265, pero es que también podemos grabar en ProRes 422 HQ, 422 y 422 NT internamente en tarjetas CFexpress o SD-Card. Muy pocas cámaras permiten actualmente grabar en ProRes. Yo lo recuerdo siempre porque, y internamente, lo recuerdo siempre porque es que es un temazo, que tan pocas cámaras se estén lanzando a eso y que encima lo haga uno de formato medio, pues tiene más medio todavía. Luego hay muchísimas opciones de proporciones. Podemos grabar en 3.2, en 1.38.1, que es el formato académico estándar. ¿Ah, sí? Sí, cuando se grababa. ¿Cuál es el formato? 1.38.1, que es, mucha gente lo conoce como el 4 tercios, aunque no es exactamente el 4 tercios, pero es en lo que sería la tele como se veía la tele antes y lo que era el cine antes. Que me están, no son de la tele, que está como de moda ahora, tal vez, hacer películas en 3.2, ¿no? Bueno, no en 3.2, sino en esa proporción. Hay gente que está volviendo al formato académico. O sea, le hay gente que rajaba en plan, esto es una mierda de modernito, y decís en plan, no, no tiene sentido narrativamente y tal. Vamos al debate. Y a mí me ha gustado mucho, 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 un modo en concreto que tiene una proporción, una resolución horizontal de 5,8K, es decir, que tienes un tamaño de cuadro ahí muy bestia, de 5.824 píxeles por 2.476 píxeles, y directamente te lo saca en proporción 2.35 a 1, que este es el formato panorámico del cine de Hollywood por excelencia estándar, el que vemos más habitualmente en cámaras. Es decir, te saca ya eso recortadito con una resolución muy, muy aceptable. Son 16 no menos, ¿no? Los 16 no menos. Qué aburridos, ahora mismo me parece un rollo este formato. Pues eso, aprovecha todo el ancho del sensor y recorta de arriba a abajo. Y a mí, la verdad, ahí veis unas cuantas imágenes que he grabado con este formato en concreto. La verdad es que parece algo, o sea, da igual lo que salga, parece algo. Es una locura, estuve grabando ahí, aparte que ahora en la playa de mi pueblo, que es donde voy a grabar últimamente. Arroba turismo permeado de mar. Exactamente, ha estado en obras durante, hasta hace relativamente poco, y ese día bajé y había un montón de señores viendo las obras, y se estaba poniendo el sol ahí al fondo, y la combinación, señores, con sol de fondo, con las excavadoras por ahí currando y tal, me quedaron unos planos. Sin nubo al carrás. Sin nubo al carrás. Por cierto, cuando grabamos en ProRes, le podemos decir a la cámara que a la vez nos genera un archivo proxy. Recuerda a esta buena gente que es un archivo proxy. Un archivo proxy es un archivo bajado de resolución y de calidad y de peso. Para que no te funda el ordenador. Exactamente, y esos archivos lo que se hacen es que tú te quedas en el original, pero esos archivos proxy los puedes ir mandando a alguien que tengas editando por ahí, y entonces puedes ir haciendo un premontaje, y luego a la hora de exportar se sustituyen por unos archivos buenos. Muy interesante eso también. Vamos por el 6 o el 7. A ver, 1. Que me has prometido 10 puntos, quiero 10 puntos. No quiero ni 9 ni 11, este es el sexto. Soportes de grabación. ¿Qué necesito? Me habías dicho que puedo usar ESD, CFexpress, ¿no? Es decir, todo esto que he comentado ahora era grabación interna en ESD y en CFexpress, pero es que además la cámara permite gracias Fujifilm conectar discos SSD por USB-C para usarlo como soporte de almacenamiento algo que va llegando pero que todavía ofrecen muy pocas cámaras en el mercado y en el iPhone porque pero Reds también hace el iPhone ¿no? y en SSD y ojo que aún nos quedaría grabación a través de HDMI en formato RAW de 12 bits que puede ser tanto en ProRes RAW con grabadores átomos o en Blackmagic RAW con los grabadores de Blackmagic Assist o sea que la variedad y las posibilidades son infinites eso es interesante ¿no? es decir es una cámara que está un poco pensada para entrar en un ecosistema donde ya tienes producto y que te sirva para utilizarlo con cualquier cosa eso está bien pensado, es muy profesional eso, mucho nos gusta. Séptima clave y aunque esto no es un review al uso la calidad de imagen hay que hablar hay que meterse un poco en ese tema y ahí veis cosas que he estado grabando durante las navidades y la verdad es que bonito como luce está muy bien aparte de la colorimetría fantástica que tienen las cámaras Fuji que ya hemos hablado de ello en otras ocasiones pues esto combinado con las luminosaciones de color y combinado con las posibilidades que da pues un sensor de este tamaño a la hora de controlar la profundidad de campo y esas gradaciones tonales que decíamos pues pues la calidad es muy interesante ¿has grabado en algorítmico y has puesto un LUT? he grabado en logarítmico y he puesto un LUT sí, sí me la has jugado entre otras cosas de hecho el sensor de la GFX102 cuando hace equipo con el perfil logarítmico FLog2 nos permite llegar a lo que se conoce como 14 más o sea algo más de 14 pasos de rango dinámico estas cifras las podéis coger con todas las comidas que queréis porque al final pero es una referencia ¿no? son digamos pasos de rango dinámico que existen luego está en el criterio de cada uno decidir cuánto nivel de ruido estás dispuesto a tolerar en los pasos que hay en las sombras y tal pero bueno es interesante y de hecho para llegar al máximo rango dinámico hay que activar un ajuste que se llama prioridad de rango que algo hace en el sensor que desde Fuji ya advierte que puede ralentizar un poco la lectura del sensor y aumentar un poco el rolling shooter pero la verdad es que yo lo que he grabado en FLog una vez más como siempre que trabajo con FLog2 me parece que fácil de exponer fácil de corregir y que da un color muy bonito también es un sensor que me ha parecido que se lleva bastante bien con las sensibilidades altas algo que a priori no es habitual en los sensores de formato medio pero yo me he ido hasta los 6400 ISO con resultados muy buenos ¿Eterna usó? he usado Eterna e incluso esta nueva el Classic Chrome ya he perdido no sé cuál ah sí Reala ah vale ¿no? Reala sí Reala ¿no? algo así no me acuerdo ¿cuántas simulaciones tendrían? muchas séptima clave séptima siete ocho no octava 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 clave siempre estás lista faltan puntos o sobran puntos siguiente punto autoenfoque a mí en la escuela de cine me han enseñado que se enfoca a mano que los filmikers se enfocáis a mano que no queréis el enfoque automático lleváis años repitiendo esto efectivamente pero es que esto no es una cámara de cine es una cámara híbrida y es una cámara que no solo se va a usar con follow focus y ópticas de cine también se va a usar seguramente en entornos más run and gun me encanta y para hacer explica a esta gente que es la nanga la nanga nos ve gente normal no nos ven frikis rodajes de guerrilla donde no hay operadores donde hay uno lo hace todo rodajes de guerrilla que flipados sois y para ese tipo de cosas el autoenfoque se agradece ejemplo típico montas la cámara en un gimbal y tienes que hacerle un seguimiento a una persona pues si no tienes un gimbal con un follow focus remoto y tal pues es interesante que sea capaz de mantener una persona enfocada que estás siguiendo o no tienes una persona que vaya con el foco claro pues puede ser exactamente y aunque no es un autoenfoque tan rápido y tan preciso como el que podemos tener en la X-H2 por ejemplo ni nadie esperaba que fuera a ser así es súper aprovechable y es de gran ayuda pues lo que decíamos con la cámara en un gimbal o para hacer trackings especialmente me ha parecido que el sistema de tracking que funciona bastante bien que solo hay que tocar en la pantalla lo que queremos trackear y lo mantiene ahí veis unos cuantos ejemplos luego tiene detección de animales tiene detección de caras y son es una herramienta que aunque en el entorno más de cine no son son más de enfocar en manual pero que en entornos de grabación de documental para situaciones concretas en las que la visibilidad es compleja si tienes la cámara puesta en un sitio donde no puedes acceder fácilmente tal pues te va a ayudar mucho y me parece una clave a tener en cuenta prestaciones a tope sensor grande una cámara que si no me equivoco está sellada y aguanta agua polvo y demás la versión hasta 8k 4k 60p sin recorte como tema calor chavrecillo guapo ahí dentro pues mirar en la cámara evidentemente se calienta yo tengo que decir que en todo el tiempo que la he tenido en estas navidades no he tenido nunca aviso ni apagado ni siquiera aviso ni nada estamos en invierno pero invierno en Barcelona si es un invierno moderado pero es que Fuji ha pensado en eso y si la cámara se calienta o la vas a usar para grabaciones muy largas o en entornos donde hace calor pues puedes ponerle el ventilador ah bueno claro que esta cámara también es compatible con el ventilador de Fuji que ya sabéis se pone detrás de se atornilla detrás y nos proporciona nos aumenta los tiempos de grabación un montón y luego además tiene un menú donde puedes controlar lo que quieres que el ruido que quieres que haga que no si quieres que se encienda siempre que eso se encienda cuando esté caliente es el mismo que el de las H2 y el de las H5 exactamente es el mismo sí que hay que decir que en este caso el ventilador queda un pelín más extraño porque la pantalla al no ser abatible pues hay que como que dejar la pantalla orientada hacia abajo pero yo creo que este ventilador está muy pensado para los que tengan las cámaras montadas en sets con monitores con ese tipo de cosas en los que la pantalla queda básicamente para ir por los menús y entonces ahí me parece que si vas a usar pues eso la cámara en un entorno profesional que puedes adquirir este ventilador y pues protegido estás y a grabar nos faltaría un punto ¿no? el décimo punto décimo punto ¿qué falta por contarnos? el décimo punto es el pupurrí el pupurrí de las herramientas el cajón desastre exactamente otra de esas cosas que demuestran que una cámara se ha tomado en serio y ha pensado en la gente que graba vídeo y son las herramientas específicas para grabar vídeo monitor de forma de onda la segunda cámara donde lo veo después de las S5 y de las GH6 de Panasonic es verdad monitor de forma de onda monitor RGB monitor de vetoscopio para ver dónde para dónde se desvía el color y todo el rollo cebras picking focus e incluso un nuevo mapa de enfoque de estos que te tiene la imagen donde está enfocado y donde no y además una cosa muy importante la GFX102 es compatible con el sistema frame.io esto lo explicaron y me pareció muy interesante no sé si puedes resumir rápidamente qué es lo que es muy fácil frame.io es un servicio para compartir es una plataforma un servicio para compartir vídeos de forma rápida simultánea precisa con clientes que estén con clientes y montadores que estén en otra parte del mundo es decir es una especie de nube pero muy enfocada a manejar grandes tamaños de datos y ese tipo de cosas lo bueno de esta cámara de la GFX102 es que es compatible con este servicio de forma totalmente autónoma ¿por qué? porque tiene una conexión ethernet de alta velocidad cierto con lo cual tú puedes darte de alta en este servicio y mientras estás grabando esos vídeos se van subiendo a la nube simultáneamente y al otro lado del mundo hay un montador que puede empezar a montar o hay un cliente que puede estar viendo casi en tiempo real y dice no repite no esto cambiado y tal o sea para que veáis que la cámara realmente está preparada para trabajar en entornos muy diversos si lo tiene no lo han publicitado yo creo que de forma totalmente autónoma no sí que se puede hacer a través por ejemplo de FTP o del monitor átomos por ejemplo porque tiene un módulo que te permite acceder a este tipo de servicios pero ya te digo que la GFX100 lo hace totalmente autónoma y llegados a este punto tenemos una conclusión exactamente la conclusión sería que si siempre has querido tener una cámara de formato medio para fotografía y hoy en día si tienes una cámara para foto tienes que tener también una cámara para vídeo porque ya sabéis que hay que tocar un poco los dos palos pues la GFX100 puede presumir de ser la primera cámara de formato medio que te puede servir para hacer un trabajo profesional de fotografía y a la vez integrarse de manera totalmente natural en un rodaje de naturalezas en rodajes de naturalezas muy diversas y muy distintas es decir es como una cámara para todo y creo que esto tiene mucho mérito en una cámara de formato medio y remato yo para recordaros el precio que es muy 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 justo de 8000 euros es decir pensar lo que hemos hablado antes nos hemos ido al extremo de la Alexa y tal pero pensar que una cámara de cine o una cámara de documental de cierto nivel va a costar ya más que eso pero es que aquí tenemos aparte una cámara de formato medio que ya la pegamos en su momento y que nos pareció una auténtica maravilla si de hecho por ejemplo sería una cámara que podría perfectamente convivir como cámara B en un rodaje en el sentido de que tú has encontrado un look concreto con una óptica de cine y lo tienes montado por ejemplo en una ARRI o en una AVENIS y tal y podrías usar esta GFX 100 como cámara B más pequeña en un sitio más pequeño usando esos mismos objetivos porque la cámara permite acoplar todo tipo de objetivos o sea que una cosa bárbara os dejamos como siempre aquí abajo un enlace con más información de Fujifilm donde bueno pues te has ganado igual con más detalle algunas de las cosas que has pillado Álvaro y poco más que añadir y poco más que añadir nos vamos a rodar nos vamos a rodar ranangan en formato medio ranangan es lo que hacemos nosotros ranangan es lo que hacemos nosotros pues llámalo así lo que hacemos nosotros ranangan el método fotolari antes conocido como ranangan el método fotolari